Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es mostrarles en Matrix cómo empezar a sacar las propiedades para promoverlas. Pero antes de irme a Matrix, sigo hablando de la página de Vortex. ¿Por qué? Porque en la página ustedes pueden sacar propiedades todos los días y darle share en sus redes sociales. Puede que de ahí no les va a salir un lead inmediatamente, pero ustedes van a empezar a mover sus redes sociales y eventualmente, por ejemplo, hoy mis redes tienen ya cualquier cantidad de post y por eso también tengo más followers y tengo más amigos y tengo más likes y tengo más cosas. Entonces hay diferente tipo de publicidad. Hay publicidad que funciona a corto plazo y hay publicidad que funciona a largo plazo. Entonces, el marketing que ustedes hacen con las propiedades de Vortex, que es muy rapidito. Acá estoy, me voy a ir a mi página de Vortex. Insisto mucho porque esto es una forma muy interesante de hacerlo. Es simplemente cuando abren las propiedades, darle clic en compartir, en share y ya está. Ahora, asegúrense que su página esté mostrando propiedades de su área, ¿cierto? Porque no sé en la configuración inicial cómo se las hicieron o si hay algún error o algo. Yo vivo y trabajo en el Doral, entonces yo muestro propiedades del Doral. Orlando debería tener aquí propiedades de Miami Beach y Claudia de su área y así, etc. Entonces, me voy a esta propiedad. Todas estas propiedades yo las puedo compartir en estas redes sociales que me aparecen aquí en la parte derecha. Entonces le hago clic en la F y se me debe ir para Facebook, pero recuerden que Facebook deberíamos tener no el perfil personal, sino el de negocios. ¿Cierto? Entonces aquí, por ejemplo, en esta foto que yo estoy con mi mamá, estoy en el personal, ahí mismo me identifico y es bueno que cuando tengan su Facebook de negocios le cambien la foto porque pasa esto. Yo sé que en el que estoy con mi mamá es mi Facebook personal y en el otro que estoy como con chaqueta y más seria o lo que sea, entonces ya es mi Facebook de negocios. Entonces, voy acá, busco mi página que se llama, aquí me la va a mostrar, que se llama Lina Monroy Broker y ahí ya me va a publicar esa propiedad en mi página. ¿Te acuerdas que eso lo hicimos el otro día? Aquí escribo un par de cosas, propiedad en venta, 500 mil dólares, en fin, y le digo share y se va. No lo voy a hacer así a las carreras porque estoy llena de ejemplos que hago y no, tampoco me gusta que me quede, pero les voy a mostrar el Facebook mío. Entonces acá rapidito asegúrense de que su Facebook tenga un buen header, que tenga la foto de perfil y miren, por ejemplo, esta fue una que hice. Esta casa de acá la publiqué ayer en la entrevista que estuve, ayer no, antier, en una entrevista que estuve con un muchacho nuevo. Entonces ya me dice que tiene, y la hice a las carreras y esto es muy poquito, pero tiene dos días y tengo 25 personas alcanzadas y tres engagement. ¿Qué quiere decir esos tres engagement? Que tres personas le hicieron click para ver más información de la propiedad. Entonces no me han preguntado por ella, pero tengo los likes y me va creando historial en mis redes sociales. Entonces tengo esa y así por el estilo. 29 personas alcanzadas, dos engagement. 60 personas alcanzadas, 16 engagement. O sea, 60 personas vieron el post y lo dejaron pasar, pero 16 le hicieron click y los llevó a mi página. Como mínimo saben que yo soy Realtor, como mínimo vieron mi foto en mi página. Como mínimo dicen, hay una Realtor en el Doral y pone propiedades y ven. ¿Me entienden? Entonces vamos generando esa recordación. Esta es una forma de hacer movimiento en sus redes sociales. ¿Cómo más podemos hacer publicidad? Bueno, muy buena pregunta. Son personas que ya siguen mi página de Facebook. Ya te voy a explicar. Dime, Aini. No. Bueno, la propiedad, cuando sale en la página de Fortex, todas las propiedades que salen acá, tú les puedes dar share acá inmediatamente a todas las que salen en la página sin pedir permiso. Pero solamente en estas redes que aparecen acá. En Facebook, en Twitter, en Pinterest, en LinkedIn y en el correo. Solamente. Es decir, lo que, por ejemplo, a mí que me encanta Instagram, yo no puedo hacer lo mismo en Instagram. Porque cuando hacemos un listing, cuando alguien lista una casa con el dueño, en el listing hay una cláusula que dice, señor dueño, usted va a listar la casa conmigo, pero le advierto que esa casa va a salir en el MLS. A menos que usted diga que no está de acuerdo. Pero el dueño que quiere que el Realtor le liste la casa es porque quiere que qué? Que la ponga en el MLS para que la dejan los otros Realtors. Y también dice, va a salir en el MLS y por ende, pues se los estoy hablando en términos paisas, pero así dice la cláusula. Va a salir en el MLS y por ende en los sitios asociados, sindicados es la palabra, en los sitios asociados al MLS. Por ejemplo, en Realtor.com, en Silo.com y en todas las páginas como la de Fortex que tienen el IDX. Usted la jala. Entonces el dueño se tiene que quedar calladito, el listing agent se tiene que quedar calladito porque si aparece en el MLS, entonces aparece en la página de Fortex. Yo la puedo promover en este acceso directo. ¿Me entienden? Porque cuando la persona le hace clic en mi Facebook, va a mi página, pero no hay alteración de información. O sea, es la información tal cual como aparece en el MLS. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y el OK? Sí, ya te voy a decir. Entonces, les queda clara esa parte de que todo lo que vean ahí lo pueden promover. Pero ya, por ejemplo, si yo quiero, como tú que manejas el Marketplace o que manejaste en algún momento Craylist, cuando tú publicas las propiedades en Craylist o en el Marketplace, ¿qué hay que hacer? Hay que descargar unas fotos en el computador, copiar una información, irme para allá, subir las fotos del computador, pegarlas. Yo puedo alterar fotos ahí, yo puedo alterar información, etcétera. Entonces, ahí ya sí tendría que tener ese permiso de lo que hay todas las verdades. Y eso mismo pasa con Instagram, porque Instagram es una plataforma para el celular donde tengo que subir las cosas manualmente. Listo, pero entonces, si yo quiero hacer un flyer, si yo quiero hacer Instagram, si yo quiero postear en Craylist, si yo quiero poner en el Marketplace de Facebook también que es manual o en otra aplicación, necesito el OK to advertise. Ya, está claro. Bueno, ¿me quedó una pregunta por responder? Creo que no. Entonces, con esto de compartir de la página mía a las redes, voy creando como eso. Pero vamos a mirar la otra parte a donde yo venía, que es el OK to advertise. Yo pongo esto pequeñito. Me vengo para el Matrix y empiezo a buscar. En la parte de arriba voy a decirle search y voy a buscar RR1, que son propiedades en venta o rentas. Miremos en venta. El OK to advertise empezó el año pasado, en febrero, marzo, por allá. Parece mucho, pero no es mucho, porque hay muchos brokers que todavía no lo manejan. Entonces, el OK to advertise, ¿qué les estoy diciendo? El OK to advertise es una, para que se habilite en la oficina, el broker tiene que llenar una forma y habilitarlo para que los realtors puedan poner si es OK o no es OK, advertise esa propiedad. ¿Me entienden? O sea, yo, por ejemplo, cuando supe lo del OK to advertise, o sea, yo me di cuenta hoy, al miércoles, al otro día, yo dije, madre, tengo que hacer esto para que todos los listings aparezcan OK to advertise o no, el que no le quiera poner. Pero si yo no lo hubiera hecho, cuando ustedes monten un listing, no tienen el chance, no les aparece ese campo para seleccionar si es OK o no es OK de advertise. Entonces, hay muchos brokers allá afuera que todavía un año después y no, y no, y no saben del campo o no lo saben hacer o, en fin. Para la muestra, si yo me voy a buscar propiedades aquí, en el 33178, me salen 400 marchas, así, no más. Bueno, me salen 400, miren que acá abajo me salen 400 opciones. Solamente puse el zip code del Doral. Pero aquí en la parte de abajo voy a decir OK to advertise, voy a ponerle yes y miren que apenas me salen 14. Eso no es que apenas de las 400 propiedades en el Doral en venta, apenas hay 14 que yo puedo hacer el OK to advertise. Eso pasa porque los brokers no saben todavía que esto existe y no lo tienen habilitado. En ese caso, iríamos a la old school, como se hacía antes, que como se hace antes, no llamar, sino que se manda un correo electrónico. Hay una forma que tiene la asociación, pero también lo podemos hacer por correo electrónico, por escrito, mandarles al listing agent. Leasting agent, mi nombre es Lina Monroy, de Fortex Realty. Uno siempre se identifica, nombre, licencia, compañía, y quiero saber si puedo promover el listing suyo ubicado en la dirección tal. Nosotros al principio, antes de que saliéramos esto, o sea, nosotros hacíamos, Giovanni y yo hacíamos esto cada mes, nos sentábamos, miren, no hay una manera automática de hacerlo, como decía Giovanni, esto es de trabajo duro. Nos sentábamos a mirar propiedades en el Doral, por decir algo, en Matrix, y entrábamos una a una, cogía tu nombre, tu correo electrónico y tu dirección, y en otro archivito de Excel. Nombre, correo electrónico y dirección de la propiedad. Nombre, correo electrónico y dirección de propiedad. Copy, pegue, copy, pegue, copy, pegue. Y después nos íbamos para el correo y le mandábamos, señor listing agent, quisiera saber si tengo el permiso de promover su propiedad. De 100, porque lo hacíamos así bastante. De 100, por ahí la mitad nos decía que no, y por ahí la mitad nos decía que sí. Entonces, así era que nosotros promovíamos tanto en renta y en venta y nos salía tanta gente. Entonces, porque hay realtors que son celosos, porque no saben hacer el negocio, porque creen que les va a llegar el cliente a ellos también. Entonces, van a ganarse la comisión del cliente y del listing, lo cual es maravilloso, ¿me entiendes? Pero también es injusto con el dueño que está depositando la confianza en ti para que le vendas la propiedad rápido y que tú digas no. O hay dueños que dicen, no, promuévela tú, pero yo no quiero que nadie más me la promueva. También pasa eso, menos probable, pero también pasa. ¿Pero también se puede hacer por mensaje de texto? No, no es recomendable, lo tiene que quedar por escrito, no. ¿Mensaje de texto? No. No, pero no, sí queda escrito, pero no es oficial, no es formal, se perdió el mensaje, se borró el mensaje. Pero yo muchas veces no miran los correos de los correos. Yo tuve varios. No, hazlo, sí funciona, el correo funciona, hazlo más, sí, o sea, hazlo bastante. Pero ni siquiera, no se estresen ahorita, háganlo así, con el OK2advertise. ¿Por qué? Aquí iba yo. Yo puse 33178, pero voy a quitar 33178. Miren que yo quité el 33178 y puse OK2advertise. ¿Qué quiere decir eso? Estoy en Matrix y solamente marqué OK2advertise de propiedades en venta. Según esto, apenas hay 786 propiedades con el OK2advertise. Digo apenas entre comillas, porque ¿a qué horas yo voy a promover 786 propiedades? Ahora, no le puse ubicación, pero es que cuando uno publica en el Marketplace, la gente ni se fija en la ubicación, la gente, es verdad o no es verdad, la gente se deja llevar por la foto. Ay, yo quiero tres habitaciones, cuatro habitaciones, dos baños, yo quiero esa casa. Entonces no se preocupen, esos son truquitos, pero no se estresen porque no es que yo tiene que ser en tal parte. Ahora, ¿en qué sí me preocupo yo? ¿En qué voy a colocar el precio? Un precio que sea cómodo, porque en rentas hay rentas de 10 mil dólares. ¿Para qué las voy a poner? Pues sí va a llegar algún día, pero vamos a la realidad, ¿cierto? Así como en ventas, hay ventas de 2, 3 millones de dólares, pero pues yo no quiero promover todavía eso, más adelantico lo promuevo. Por ahora, manejemos, por ejemplo, de 250 a 650. Y miren que me sale mucho, me salen, aquí están viendo los resultados, 372 resultados. Entonces digamos que bueno, vamos a mirar, dejémoslo así. Y voy a poner, bueno, si me van a salir de una habitación, o pongámosle siquiera 3 habitaciones o más, y ya me salen 113 propiedades. Pero me están oyendo la lógica. O sea, de las 780 que encontré, digo, bueno, pues que ahí me van a salir propiedades de 50 mil dólares hasta 20 millones de dólares. No, pongámosle un precio. Ahora, yo sé que me van a salir propiedades de una habitación que no gustan las propiedades de una habitación, entonces pongámosle mínimo 3 habitaciones y ya voy en 148. 3 habitaciones y pongámosle también 2 baños, porque a veces la gente se pega cuando es un solo baño, y ya me salen 143. Entonces, miremos los resultados, y ya puedo trabajar con esos resultados. De hecho, lo voy a poner acá. Si lo muevo acá, lo filtro por precio. Entonces vamos a mirar, y aquí puedo filtrar por ciudad. Ni siquiera filtrar, sino ordenar. Entonces mira, por ejemplo, Orlando que vive para la playa, tú puedes publicar propiedades de aventura, porque aventura está por los lados de la playa, igual son apartamentos, son condominios, vista al mar, no sé qué. Nosotros que vimos más acá, miren que aquí me aparecen propiedades del Doral, de Hialeah, de Hollywood, de Miami, de Homestead, etc. Entonces todo eso yo lo puedo publicar. Le hago clic aquí. Esta vale 315, no me gusta mucho la foto. Vamos a buscar como yo puedo. Tengo 100 propiedades, más de 100 propiedades ahí para promover. Busquemos propiedades atractivas, que yo sepa que es lo que más o menos le gustaría a mi audiencia o al público que yo manejo. Por ejemplo, en el caso mío, cuando Giovanni y yo empezamos en esto, nosotros le atinábamos a todo, desde Homestead hasta arriba, hasta todas partes, y de la playa, mejor dicho, por todos lados mostrábamos. Hasta que Giovanni me dijo, Lina María, no más publicidad en la playa, yo no quiero mostrar playa, nosotros somos más familia, nosotros somos más casa. Entonces descubrimos el nicho de nosotros y dijimos, bueno, aquí vivimos. De hecho, nosotros no teníamos claro dónde íbamos a vivir. Entonces por eso hacíamos publicidad en toda parte. Ya después dijimos, bueno, la vida nos puso en el Doral, y en el Doral son más familias, vamos a buscar casas, como más familiares que tengan patio, tres habitaciones. Entonces cada uno va identificando su nicho. Cuando nosotros lo identificamos, dijimos, bueno, a eso le vamos a asignar. Entonces, por ejemplo, aquí hay un townhouse. No, no quiero poner este townhouse, miremos más, mire este también. Ya empiezo a ver las, miren esta casa, me parece fabulosa, para el nicho que nosotros manejamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Guardar las fotos, y les voy a mostrar rápidamente cómo se guardan esas fotos. ¿Por qué? Porque si yo lo hago desde aquí, salvar imagen como, me va a guardar la fotito chiquita, muy pequeñita, y esa foto no me sirve para nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle clic aquí a la propiedad, para que me abra así de grande, y le hago clic derecho, salvar imagen como. Vamos a poner aquí en el desktop una carpeta que se llama casa en Doral. Promover, promover, ahí, rapidito, le digo save, me voy para, me salí. Miren que aquí me aparecen 52 fotos, de esas 52 voy a bajar, ponle 8, apenas es, 8, 10 fotos, si acaso, esta foto me gusta, siempre, siempre traten de poner la foto del frente, la foto de la cocina, la foto del patio, vamos a ver, miren, por ejemplo aquí, vamos a ver si hay otra de la cocina, la mejor de la cocina. Entonces, me voy a devolver, voy a poner esta, le digo salvar imagen como, y save. Pero miren que la foto la estoy salvando yo de ahí, de Matrix, de la pantalla grande. Vale, sigamos, voy a guardar 5 aquí rapidito, sigo, 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 súper importante, este me gusta el garaje, es doble garaje, la pongo, y me encanta el patio. Lo guardo, ¿qué más? Voy a mirar si de pronto tiene esta vista, me gusta la vista, la voy a guardar, salvar, y. Es que es la actitud, bueno, la habitación, entonces le estoy diciendo a la gente que mire que en el segundo piso hay piso en madera. Entonces, miren esos detalles, más que, hay 50 fotos ahí, pero entonces ya cogí garaje doble, el hombre siempre va, mira, tiene garaje, tiene garaje doble, guau, sí, el patio, la cocina, los pisos que se vean, no tiene que ser aquí la decoración más perfecta y más espectacular, aunque también ayuda, pero aquí me parece muy interesante mostrar el piso, porque la alfombra no gusta tanto. Entonces, estoy diciendo, miren, tiene, a mí me cautiva esta foto, yo, hay en el segundo piso, tiene ese piso en madera, me encanta. Entonces, la guardo, y ya tengo mis fotos. Bueno, listo. Ya tengo las fotos y tengo que tener esto aquí listo para la descripción. Ahora me voy al Facebook o me puedo ir al Instagram o me puedo ir a Agent 3000 para hacer un flyer. En Agent 3000 se hace el flyer súper rápido, se montan esas mismas fotos, se copia la descripción de aquí y se coloca la información como ustedes quieren que aparezca. Les recomiendo a los que hacemos policía en español, pongan la información inicialmente en español, dejen la pereza. O sea, no es copiar y pegar, no. Es más, pónganlo con sus palabras. Espectacular casa de dos pisos, en el Doral, con pisos en madera, doble garaje, o sea, un lenguaje sencillo. No tenemos que copiar eso tal cual como me lo trae el listing, sino que utilicemos un lenguaje sencillo. Bien ubicada, dos pisos, garaje doble, pisos en madera, qué sé yo, cocina remodelada, pero algo fácil. No todo lo que me sale ahí y está activa, está disponible. Una de las cosas de lo que tú advertáis más positivas es que yo puedo promover propiedades activas. Entonces, si te llaman por alguna propiedad, lo bueno es que tú vas a decir, sí, está activa, porque eso no pasaba antes y muchas veces uno tenía que promover propiedades que no estaban activas o que se rentaban muy rápido, se vendían muy rápido. Entonces, aquí como hay tanta variedad, yo puedo promover y cuando me llamen, decirle, sí, está disponible, ¿qué necesita? Cuénteme qué necesita. Cuando le salga un cliente que está buscando en Homestead o en Weston o en otras partes, por eso es importante que se conozcan ustedes como equipo para que tampoco echen a perder el cliente, trabajen el cliente en compañía con otro realtor, ¿me entiendes? Entonces, Orlando vive en Miami, en Miami Beach, ¿qué perecerse para Homestead? Bueno, pero llama Claudia Nicot o te salió en Hayalía y Dalia vive en Hayalía o te salió en otro lado. Entonces, miremos esa parte de, ustedes no saben, me llaman a mí, Lina, me salió un cliente, está muy bueno, muy interesado, pero está buscando una propiedad en tal parte. Entonces, yo te digo, mire, por ahí vive tal persona, tal persona, tal persona, me llaman a mí o a Fernanda y trabajan en equipo. Porque ustedes, no sé si han visto muchas veces en el chat, ponen, me salió un cliente para mostrar en tal parte con quién lo puedo trabajar, porque a veces es mucho desgaste, aunque nosotros al principio íbamos, acá entre nos, yo le empacaba sándwiches, Giovanni, desayuno, almuerzo, comida, tres sándwiches y vaya, o sea, así había que trabajar, pero ese hombre se hacía ocho rentas en el mes y rentas de dos mil, dos mil quinientos, o sea, se hacía siete mil, ocho mil dólares al mes de puras rentas, hasta que ya dijimos, bueno, no manejo tanto, ya me quiero concentrar en esta área y las rentas son un poquitico más caritas y bueno, y ya empezaron a aparecer los clientes de venta, ¿por qué? Porque la gente sabe cuando tú sabes. Entonces, con la experiencia que se cogía en las rentas, ya la gente decía, mira, y si compro y cuánto, y cuánto será el down payment y no sé qué, y tengo el crédito y cómo lo reparo, ya te involucras hasta que te vuelves un realtor de verdad, verdad. Entonces, bueno, continuemos. Si yo quiero esta información, la copio, la traduzco y la organizo un poquito y la pego, la puedo manejar en mi Instagram sin ningún problema o en otras páginas como Craylist y en el Marketplace de Facebook que menciono mucho. Me voy a ir a Facebook, ¿qué hora es? Son las once y veinte, un poquito tarde. ¿Quieren comer? ¿Quieren ir haciendo? Bueno, igual somos poquitos si se quieren parar o lo que sea. Yo abro el Facebook, no he hecho absolutamente nada y miren que a mano izquierda aparece Marketplace. Esto nunca lo hagan a través del celular, o sea, uno no trabaja este tipo de cosas con el celular, que me preguntan mucho, ay, ¿cómo lo encuentro en el celular? Ni yo, que soy la más tecnológica, me pongo a hacer publicidad y hacer y hacer cosas desde el celular, no. Este trabajo se hace en el computador, sentado, pensando, ¿qué voy a hacer? En fin. Si de pronto ustedes no encuentran el Marketplace porque hay algunos que tienen otra versión de Facebook, entonces aquí en la lupita van a buscar Marketplace. Sí o no, Marketplace. Listo. Vamos a ver. Vamos a mirar. Entonces aquí, cuando le hago clic, ya me empiezan a aparecer todas las cosas que hay en el Marketplace. De hecho, muy bueno que miren también las propiedades que aparecen ahí. Miren, dos mil dólares, tres habitaciones, tres baños, Miami. Miami es demasiado amplio, o sea, Miami es, pero ahí no hay una dirección exacta, ya no, ya la gente entra y mira, ay, sí, lo quiero contactar. 1.850, dos habitaciones, dos baños, Doral. Imagínense en el Doral, 1.850. Esto va a quedar grabado, no quiero decir, pero esto puede con todo. Pero hay que ser astutos y como hace, como hace Yalil, hay que ir probando que funciona y que no funciona. Es verdad, ¿tú qué hacías? Tú ponías propiedades y tú decías, esa propiedad me funciona mejor que la otra. Con esta me llaman más que la otra. Generalmente sí, mostrando la cocina o cocinas espectaculares, entonces la gente se llama la llamada. Exacto. Ahora, estando acá, vamos a decirle, clic en el más, vamos a decirle, no, no es aquí, Marketplace listing. Le vamos a hacer clic aquí y acá me pide, yo no me puedo poner al detalle porque entonces ya me quedo acá, pero ya saben cómo entrar al Marketplace, cómo agregarle las fotos. Miren que aquí le digo, haz foros, me voy al desktop, me voy al desktop, casa para promover, empiezo con la cocina o con el frente y las empiezo a subir, le coloco el título, el precio, la categoría. Entonces aquí le pongo real estate, rentas, no sé qué, y una descripción y ya. Pero hay que hacerlo, ¿cada cuánto lo haces tú? Comparte con nosotros esa experiencia. El de postear propiedades. O sea, yo tenía, me había hecho una meta de postear tres propiedades todos los días, pero al final no lo hago porque es tanta la gente que pregunta y pregunta y pregunta que a veces no tiene tiempo de estarle respondiendo a todo el mundo. Exacto. Es que tenemos un sistema para después que yo le he mandado a las propiedades hacer un seguimiento de las personas porque se merece ser completamente bien. Son demasiadas. Sí, a mí me, el... Están oyendo, o sea, porque es que... La página del Metrix ya no me permite mandar más autoemail, o sea, tuve que borrar mucha gente. Porque no lo tenía saturado. Entonces, todo esto haciendo Marketplace. Ajá. La clave es que tenemos que empezar a ser óptimos, muy óptimos. No quiere decir que tú no lo estés haciendo porque todos caemos en eso y decimos, ay, no, ya me cansé y no sé qué. Entonces, cuando nos empiecen a llamar, tratemos... Hay gente que dice, ¿la tienes disponible? ¿Cuándo la puedo ver? La gente cree, es más. ¿Puedo ir ahorita? Bueno, lo puedo ver, ahora mismo. Puede decir, o sea, la gente cree que uno está parado en la puerta esperando a que llegue la persona. Pero entonces, no todo el mundo es así. Hay que hacerle preguntas concretas a las personas. Hay que decirle para cuándo la necesitas. Y tienes mascota. ¿Y cuántos carros son? El tema de los carros, yo no sé cómo te pasa, pero el tema de los carros es fundamental. Porque empieza la gente, no, es que son cuatro casos. Cuatro carros, pero es un townhouse nada más de dos parqueos. No se puede, o sea, la mayoría de las partes no se puede. Si dice dos, son dos. Y cuando me haces interés, le pregunto, ¿tienes dinero para mudarte? ¿Tienes buen crédito? ¿De una se las ahora se las pruebas? Antes no. Exacto. Exacto. Pero ya igual diré, ¿está trabajando? Correcto. Porque mucho no pasa nada. Correcto. Prueba de income. Prueba de mesa. No, no. Pero como ya les llega el volumen de clientes que les llega, ya ustedes se vuelven más selectivos y empiezan a hacer las preguntas correctas. Pero tenemos que caer ahí todo. Y también aprendí a buscar las propiedades que solamente piden primer y último mes, ¿no? Los tres meses es más fácil en venta. Correcto. Entonces busca las propiedades que solamente piden primer y último para gente que no tenga... Mira, qué bueno. Todo eso se hace con el manejo del Matrix. ¿Tú lo haces abriendo cada uno y viendo abajo en un público? No, no. Sí, en un público. Lo yo pongo, por ejemplo, si está buscando en una de 1.000 a 1.300, yo le pongo moving cost 2.700. ¿Lo pones abajo, pero es terminado? Sí, abajo. Le agrega el campo y le pongo 2.700. Entonces ya... Él le agrega aquí el campo. Recuerden que estos campos de acá abajo le dice uno add or remove. ¿Por qué? Porque tienen que mirar más los listings, la información que te genera el listing. Entonces miren, si yo pongo acá 3.3.1.7.8 y aquí pongo 3 habitaciones o más y pongo de 2.500 a 3.000, supongamos 3.000, vamos a mirar resultados y voy a mirar un listing cualquiera. Entonces, moving cost, aquí en la parte de abajo, toda esta parte es demasiado importante. Miren, moving cost, 7.800 de 3 a 4 semanas, pero eso quiere decir que todos esos campos de acá yo los puedo filtrar agregados allá. Entonces, eso yo lo hago para todo, para las mascotas, para los parqueos, para el moving cost, para la application fee, para saber si tienen asociación o no tienen, porque no hay un campo que diga que tiene asociación. Pero si aquí dice, por ejemplo, app fee 100 dólares, no siempre, pero en la mayoría de los casos, esto quiere decir que tiene asociación. No siempre, pero en la mayoría, por ahí el 90 y punta por ciento de los casos. Entonces, si tú buscas y te sale app fee 0, quiere decir que no tiene asociación, que también gusta mucho. Cuando encuentren una casa que no tiene asociación, coloquen ahí mismo en la descripción, no asociación, no association, para moverse ya, aprobación inmediata, aprobación rápida. No, también se puede buscar fast approval. Fast approval, exacto. Esto no se pide muchas cosas. Pero entonces todo eso sale con la práctica. Ahora, les recomiendo mucho que utilicen el celular y que pongan los requisitos también de las rentas en el celular como un mensaje de texto predeterminado. Entonces, tú hablas con la persona y tú le dices, ya te mando los requisitos. Se los puedes mencionar, pero a la gente se le olvida. Y entonces, como para que queden con más información de uno, yo hago el mensajito de texto y le pongo tres meses de renta, el ID, el reporte de crédito, el reporte de la policía, qué sé yo, y demostrar ingresos para contar. Hace poquito me llamó otra realtor de nosotros, que tiene el mismo tiempo, dos, tres meses. Elina, es que me llegó una renta, necesito que me ayudes. Yo les puedo ayudar, pero yo le dije, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué le pediste? ¿Requisitos a tus clientes? Y me dijo, ay, yo no sé qué requisitos son. No, tampoco así. O sea, no está para uno cargarlos acá en el hombro. Ustedes a estas alturas de la vida ya tienen que saber cuáles son los requisitos. Yo tengo, y se los hemos mandado, una hoja con los requisitos, muy al detalle, pero no es para que le manden esa hoja a los clientes, porque la gente se asusta. Y la gente dice, ay, pues es que usted me está pidiendo mucho, el otro realtor no me pidió nada de eso. Y chao, le colgó. ¿Me entiendes? Hay que ser, como dice Idal, ¿usted trabaja? Ah, bueno. Normalmente hay que demostrar tres veces el valor de la renta. ¿Cómo lo quiere demostrar? Yo no sé. ¿Usted trabaja y su esposa y su mamá? Todo eso me sirve. Yo le digo, ¿qué más tiene? A ver, dígame. Cuando no les alcanza, pero los veo muy interesados, si su mamá recibe el social security, ah, son 700 dólares, todo eso suma, de poquito en poquito todo eso suma. Pero no se pongan así tampoco, que primero que no saben nada, no, ya tienen que saber, pues lo estudian y ya. Pero segundo, tampoco le manden toda la información completa, no, traten de filtrar un poquito ahí, escuchen, no les dé miedo preguntar, si tiene dinero, no tiene, apenas tiene un mes. No, con un mes no se puede. O sea, también y chao, y sale para otro cliente. Bueno, una vez, ¿qué más? Tengo la publicidad, me llamaron, le dije que necesita los requisitos, que ya lo sabemos. Lo más importante de los requisitos es demostrar el income, es lo más importante, que el dueño sepa, yo le digo a la gente, ponte en los zapatos del dueño, el dueño tiene que saber si tú tienes con qué pagar la renta o no. Hay que ser lógicos, hay que, y hay que mostrarle eso a la gente, que sean lógicos. Ahora, lo del background de la policía y el reporte de crédito y todo eso, hay varias formas donde se hace. Yo utilizo mucho una aplicación que se llama Zomper, y si no tienen la cuenta, tienen que crear la cuenta en Zomper, se escribe con Z. Hay otra que se llama MyRental, que está aquí también en el dashboard de la asociación, no la uso mucho, siempre he usado, sí la usé alguna vez, pero utilizo más Zomper. Pero también se van encontrando, por ejemplo, Claudia hizo una renta, y cierto, y tú te encontraste con otra Realtor que te dijo que lo hicieras por otro lado, y lo hiciste y funcionó. Pues ya saben, cuando tengan el dato, me preguntan a mí, o le dicen, Claudia, y Dalia, ¿dónde fue que lo hiciste? Y ahí ya van a tener más información. Yo hace rato no lo hago, entonces ya cuando uno está más metido en la jugada, va conociendo más cositas, pero entonces que le hagan eso, aprendan a ser rápidos, aprendan a usar el teléfono, a que cuando reciben la información inmediatamente la suben al DATLOOP. Ya todos ustedes tienen DATLOOP, yo creo que Orlando de pronto no tiene, o sea, nosotros les activamos el DATLOOP en el momento en que ya tienen una transacción andando, porque si no, no tiene sentido porque tenemos que pagar por él. Pero no se estresen desde ya, aprender cómo se llena el contrato, que hay mucha gente que me dice, Lina, enséñame ya a llenar un contrato. ¿Para qué? Aprende primero a hacer la publicidad, aprende primero a hablar con el cliente, aprende a hacer el showing. Entonces, si te interesó esa propiedad, entonces te vas abajo y vas a mirar los showing instructions, que dice, ¿dónde está? Aquí, showing instructions, call listing agent. O a veces acá dice showing assist. Todos saben lo que quiere decir showing assist, que quiere decir que me voy acá en estos punticos y le hago clic ahí para mirar la disponibilidad y cómo se hace el showing. Bueno. Sí. En esto de las ventas, por ejemplo, uno quiere ver ahí desde los papeles, ¿no? Porque muchas personas te dicen que sí, que lo tienes, pero no tienen nada. Por lo que quieren es ver propiedades. Entonces, por lo mismo pasado. Entonces, muchas veces, por otras cosas que he escuchado, que le mandan en esta application, eso es bueno, si vas a mandárselas, cuando ya te llevas un día con el... No, desde el principio se las puedes mandar. Entonces, dice, no te voy a mirar nada hasta que yo no vea la propiedad. Entonces, como que te ponen así es decir, entonces tú dices, bueno, sí, ok, yo no estoy en la propiedad, pero sí, no va a ser ya lo que estás diciendo. Mira, a mí me pasaba mucho que me decían, yo quiero esa propiedad y ya. Dime si está disponible, sí o no, pero solamente quiero esa. Esa es la que está disponible. Entonces, yo le digo, mira, yo la tengo disponible, sí o no, pero yo no voy a salir a mostrarte solamente una casa. Porque eso quiere decir que esa persona está trabajando con nuestro realtor. Si tú de verdad estás buscando una propiedad, entonces hablemos. Yo con mucho gusto te la muestro, pero te muestro otras tres o cuatro, por si no te gusta esa. Entonces, pero hay que ser más avispados, ¿me entienden? Entonces, no decirle a la persona, sí, venga, salgamos, que es que ya mejor sin argumentos. No, usted está tan interesado. Entonces, bueno, primero que todo, ¿esta casa le gustó? Sí, voy a mostrarle otras tres o dos casas más muy parecidas a estas. Y si le gusta, usted ya está listo, tiene la documentación, porque mire que esta casa es para pasarnos, usted se necesita pasar, ¿cuándo es? En un mes. Se tiene que pasar en un mes, pero esa casa tiene asociación y dura tres semanas. Entonces, tenemos que aplicar ya. Porque necesitamos mandar una oferta y aplicar en la asociación. Se demora tres semanas, estamos contra el tiempo, está listo. Muchas veces uno se tiene que arriesgar y salir y uno va a perder tiempo. Eso va a pasar. Pero trata de sacarle más información y de comprometer más a esa persona. Y en el momento en que saliste, bueno, ¿cuál de todas les gustó? ¿Te gustó más esta? Muéstrame el ID. Yo le voy sacando la foto. ¿Quién va a aplicar? Tú y tu esposa. De una vez. Tienes a tu esposa en el teléfono. Dile que te mande el ID. Me lo mandas y vamos agilizando la parte de los papeles. ¿Me entiendes? Pero si tú te vas para tu casa, dejas ir al cliente para su casa y no pasó como que nada más, el cliente se enfría y se pone a buscar a otro realtor. En el momento en que te empieza también a dar como documentación, se siente más comprometido. Ahora tú le puedes decir, está bien, no me mandes nada. Vamos a la cita, pero lleva tus IDs y mira si puedes ir adelantando el reporte de crédito. Que si no es conmigo, es con otro realtor, pero todos te vamos a pedir lo mismo. Adelanta un poquito por si te gusta la casa, me entregues ya la documentación allá mismo. O sea, hay muchas cositas. Tú me ibas a decir algo. Cuando hagan una pregunta, repite tú la pregunta porque nosotros no escuchamos la pregunta de las personas. Entonces tú repite la pregunta para que podamos seguirte ahí. Yo tuve una experiencia que el fin de semana me contactaron por Facebook para ver un departamento aquí en el Banzano y me mandó el... Yo ya le había mandado alguna propiedad y me quería ver uno en específico. Y me dijo el sábado a tal hora, entonces yo lo que hice busqué en ese mismo edificio otros tres departamentos que estaban disponibles y les voy a mostrar el que él quería y los otros tres. Entonces le mostré tres y él se decidió por otro de los que... Sí, no por el que te llamó inicialmente, sino por otro. Yo me lo dejé idealmente porque tenía un problema en el balcón y eso, pero rentó otro. Exacto. Me parece que es muy raro cuando un cliente va a ver una propiedad y se decide inmediatamente por esta misma porque uno generalmente necesita comparar, ver opciones y ahí es donde uno decide no gusta esta más que la otra por tal o cual característica. Entonces es siempre recomendable mostrarles más de una opción. Sí y no. Yo... Ven, explica. Yo me tomo un cafecito. Ok. Sí y no, Ginnard. Cuando Ginnard dice que... Ginnard pregunta que es muy difícil que un cliente se quede con la primera propiedad de una vez. Eso es media verdad y eso es media mentira en el sentido de que aunque es cierto que el ser humano por naturaleza quiere mirar qué hay del otro lado de la calle porque el pasto está más verde del otro lado supuestamente. También es cierto que yo como realtor puedo y debo de influenciar el sentimiento de urgencia de mi cliente. ¿Cómo yo hago eso? Yo tengo que... Cuando uno... En ventas, en ventas, en ventas en general, ¿ok? hay... Y en especial en real estate, hay tres procesos. El primer proceso es el descubrimiento. Es la primera etapa. La etapa del descubrimiento de mi cliente. El segundo... La segunda etapa es la etapa de buscar las propiedades. Y la tercera etapa es la de hacer el cierre de la negociación. En la etapa del proceso de descubrimiento, yo debo de invertir el 80% de mi tiempo. En la etapa de buscar la propiedad, yo debo de invertir el 15% de mi tiempo. Y para cerrar el negocio, el 5% de mi tiempo o energía. ¿Por qué en la etapa de descubrimiento es tan importante? Porque si cuando yo estoy hablando con el cliente, yo le estoy preguntando dónde trabajas o dónde vives o por qué quieres vivir en Haya Lía, no sé, en el West de Haya Lía porque Haya Lía es muy grande, por decir algo. ¿Por qué quieres vivir en el West de Haya Lía por la 49? No, lo que pasa es que yo trabajo ahí en la 8 y mi mamá que me cuida a los niños vive en la 10 y el colegio de los niños queda en la 12. O sea, si yo le estoy haciendo preguntas que para descubrir a mi cliente, ¿ok? Cuando yo salgo y no tengo sino 2 mil dólares, o sea, no puedo pagar más de renta. Eso es lo que yo tengo, no tengo sino 2 mil dólares. Entonces, yo ya sé que tiene una necesidad financiera de no pagar más de 2 mil dólares y ya sé que tiene que vivir ahí porque ahí se le acomoda para la escuela, el trabajo y la mamá. Cuando yo voy a mostrarle esa propiedad, yo no voy a perder la oportunidad de hundir esos botones de venta y yo le voy a decir a mi cliente, mira, le falta, está mal pintadito, digamos, no sé, le falta alguna bobadita, no es la propiedad perfecta, pero, Claudia, tú me habías dicho a mí que necesitas aquí y lo miro a los ojos, o sea, no es que le estoy hablando ahí como que por ahí, no, 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 o sea, yo involucro a mi cliente en esa conversación, Claudia, pero es que tú me dijiste a mí que ese sector es el ideal para ti o no. Sí, fue el sector escogido. Ok. No sé si escucharon. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué presión hubo? No, la manipulé y hubo presión, pero esa presión fue utilizando la información que Claudia misma me dio y eso que Claudia no me dijo eso y sin embargo la involucré a ella. ¿Te involucré o no te involucré? ¿Te hice poner en esa posición o no te hice poner? Y no eres tú mi clienta y no fuiste tú la que me dijiste. Entonces, ahí es donde yo digo Gilnar, un cliente, lo pone a voltear a uno tanto o tan poquito como yo sepa de mi cliente. Si yo no tengo botones para hundir, pues no voy a poder cerrar nada. Pero si yo tengo botones para hundir, mi cliente va a obviar otras cositas de una propiedad X o Y para tomar una decisión inmediatamente. No siempre funciona, no siempre van a salir en la primera propiedad, pero aquí está Lina María que me puede decir mentiroso si yo no tengo un porcentaje de muy alto de mostrar propiedades poquitas para hacer que mis clientes se decidan por una. Por eso mismo. Y miren, ¿yo qué hice? ¿Alguien se dio cuenta yo qué hice? ¿Yo cómo la presioné? ¿Pero qué más hice? ¿Qué más hice? Sí. Yo te pregunté y yo me quedé callado. Obligué a que hubiese una respuesta positiva o negativa. Yo no sé quién me iba a responder, pero yo necesito sacar a la persona de su puesto de comodidad, de su protección, porque el cliente está escondido. El cliente tiene una barrera. Entonces, si yo no saco a mi cliente de esa barrera, me va a poner a mirar propiedades y a buscar más y más y más y más y yo no... ¿Cuándo yo gano dinero? Cuando cierro. No cuando muestro, no cuando llamo, no cuando mando propiedades, no cuando mando contratos, no cuando me aceptan una oferta, cuando yo cierro. Cada cosa que yo hago tiene que ir inclinada a cerrar. Todo, todo lo que yo hago tiene que ir inclinado a cerrar. Entonces, cuando Orlando me dice que tiene que vivir... Voy a soltar a Claudia. Cuando Orlando me dice que tiene que vivir aquí en el Doral, entre la 102 y la 41 y la 58. Ok, perfecto. Me pone una tarea muy difícil porque él quiere pagar 1,800 dólares. Ok, es como tacañito. Entonces, yo llamo a Orlando y le digo, Orlando, mira, aquí en donde tú dices que tú necesitas, donde tú dices que tú necesitas por lo que tú puedes pagar, solamente hay tres propiedades. No hay más. Estas son las únicas que hay en base a tus necesidades. No es lo que yo quiera mandarle. No es lo que yo sea capaz o no sea capaz. No, es que por tus necesidades, por tu presupuesto, por tus requerimientos, esto es lo que hay. No hay más, Orlando. Eso a Orlando, pues hay dos cosas que suceden. Orlando dice, ¿cómo así? No, tiene que haber más. Pero al mismo tiempo empiezo yo a sembrar en Orlando un sentimiento de, ay, no me puedo poner a exigir de a mucho, porque si yo de verdad, verdad, quiero vivir aquí, me tengo que escoger una de esas tres. O sea, realmente no tengo, Orlando, tú quieres abrir la búsqueda a otras partes. No, 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 Giovanni, yo me quiero quedar aquí. Ah, bueno, eso es lo que hay. No, yo me puedo abrir a otras partes. Ah, bueno, entonces yo te busco en otras partes. ¿Sí me entienden? Tienen que poner la responsabilidad de tomar la decisión a el cliente. No son ustedes. No asuman ustedes esa responsabilidad. No permitan que el cliente pongan ustedes la responsabilidad de ustedes encontrarles la propiedad mágica, porque la propiedad mágica no existe. Hay que involucrar al cliente en el proceso para que el cliente tome la decisión de qué propiedad cubre la mayor cantidad de necesidades posibles y que no las deje ir una vez la encuentre. ¿Listo? Bueno, he dicho. Pregunta, está Giovanni. ¿Cuántas propiedades de nuestra nueva de la propiedad no? No, no, o sea, no. yo he estado en los dos lados, o sea, yo he estado donde he tenido que mostrar 50 propiedades, no me malinterpretes pensando que es infalible, no, no, desde ningún punto de vista, pero el porcentaje de veces que yo a un cliente tengo que mostrarle 3, 4, 5 propiedades y ya es más alto, o sea, son muchos más los clientes que yo les muestro poquitas propiedades que a los clientes que les muestro muchas propiedades. Sí, yo pienso que entre 5 y 10 propiedades es un número más, más que suficiente si yo invierto el 80% de mi tiempo en descubrir a mi cliente. Si yo no tengo la piel de cocodrilo que se necesita para preguntarle cosas a mi cliente, sin necesidad de ser chismoso y yo jocosamente le digo a mi cliente, mira, yo no quiero ser chismoso, yo no te estoy preguntando cosas por ser chismoso, es para yo saber cómo te puedo ayudar a encontrar lo que tú estás buscando, lo que tú, o sea, descargarle siempre las cosas al cliente, no, es que yo no sé si encuentre, es que yo no sé qué voy a ver, es que en el MLS no hay más, es que, no, es que no es un problema del MLS, no es un problema mío, es una situación específica de cada cliente, entonces yo tengo que descargarle esa responsabilidad al cliente, pero yo digo que entre 5 y 10 propiedades es más que suficiente si yo estoy haciendo un trabajo de descubrimiento del cliente, si yo me veo en la necesidad de mostrar más de 10 propiedades es porque me está faltando trabajo en descubrir a mi cliente, pero no falta el que te pone a voltear y yo lo he, o sea, yo lo he vivido en propiedades y en meses, yo he tenido clientas, no sé por qué han sido siempre mujeres, no es ningún punto, no estoy queriendo decir absolutamente nada, ok, eso no es, yo no estoy queriendo decir absolutamente nada, pero he tenido dos clientas en particular que las tuve 6, 7, 8 meses mostrándole, o sea, activamente mostrándole y pasé por 50, a una le terminé cerrando, a la otra no, a la otra no, ahí se fue todo ese tiempo, toda esa gasolina, todo esto, o sea, porque unas veces me decían una cosa, otras veces me cambiaban, otras, porque no, esa que no cerré, no la corté porque era un referido de alguien que yo necesitaba quedar bien, entonces, tenía que, gajes el oficio, o sea, tenía que, yo no podía ser el que la cortara, pero créeme que hasta Isabela la quiso cortar muchas, Isabela, mi hija, me decía, papá, pero ya, hay un videíto por ahí, papá, ya, no le muestres más, toda brava ella porque le mostraba muchas propiedades, cuando llegaron dos meses mostrándoles que bueno, no voy a perder todo el trabajo ahora y darnos por el estilo ahora, ¿no? Sí, sí, pero yo, yo he dejado ir mucho, yo dejo ir clientes, cuando no son clientes referidos, que son clientes míos, yo hay clientes que yo los dejo ir, no les digo, pues, no les doy una patada, pero dejo de correrles, ¿sí? Dejo de, de responderles, de saltar por ellos, en fin, porque hay clientes que en mi proceso de descubrimiento no me han dicho la verdad, o sea, y entonces no tienen necesidad de rentar o no tienen necesidad de vender o de comprar inmediatamente, sino que están lo liando, por eso yo hago preguntas tan, o sea, yo soy muy inquisitivo, no sé si es la palabra correcta o no, pero, pero, o sea, yo, yo le averigo la vida, incisivo, sí, 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 yo pregunto mucho, yo le pregunto mucho a mi cliente, ok, cuando me dicen, cuando me, cuando me dicen, no, es que puede ser en Jaya Lía o puede ser en el Doral, pero trabaja en Miramar, por decir algo, pero, pero, Yalil, si tú, si tú trabajas en Miramar, ¿por qué vas a vivir? En cualquier lado. Porque vas, porque va, exacto, me sirve en cualquier lado, ¿por qué vas a vivir en Doral? Te vas a gastar 35, 40 minutos, la gasolina, el toll, ¿tú eres consciente de eso? No, no eres consciente de eso, sí eres consciente de eso. Yo no quería que lleguen tu trampa de silencio. Pero, 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 pero voy a hacer la misma pregunta. Pero, voy a hacer la misma pregunta. O sea, yo, yo lo, pues, yo, miren, 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 cuando alguien está comprando, o está rentando, o está vendiendo, ellos tienen, ¿qué? una necesidad, ¿ok? Una necesidad. Yo no tengo la necesidad de esa persona. Yo tengo la necesidad de hacer plata. Yo no tengo la necesidad de ellos. Si ellos son la necesidad, si ellos tienen, son los que tienen la necesidad, y yo lo entiendo, en mi mente y en mi corazón, a mí no me va a pesar, no me va a dudar la palabra o la boca en preguntarle. Porque realmente es mi labor prestarle el mejor servicio a mi cliente. De que, de que si vive en Miramar, pues, ¿por qué no le busco algo por Miramar mejor? Si le queda más fácil, se va a ahorrar gasolina. Ah, pero es que en Miramar las propiedades valen 50 dólares más. ¿Sí? ¿Cuánto te vas a gastar en peaje? De Miramar al Doral todos los días yendo y viniendo en gasolina, en llantas, en frenos, en aceite, el desgaste del carro, tu calidad, tu calidad de vida disminuye porque vas a pasar más tiempo. Sabes que, Giovanni, tienes toda la razón. Busquemos en Miramar. Pero si a mí me da pena confrontar a mi cliente así, pues, me pone a buscar en el Doral y, ay, si yo le busco en el Doral. Ay, no haya lío. No, el 80% de su tiempo familia tiene que ser invertido en descubrir a su cliente. Cuando ustedes tienen eso, buscar la propiedad en el MLS, eso es coquito. Eso es tres cuartos, dos baños, dos mil pesos, salieron cinco y ya. O sea, ahí terminó todo. Y cerrar el negocio es aún más fácil. Es aún más fácil porque les estoy mostrando exactamente lo que el cliente necesita, quiere y puede pagar. El tema del precio es fundamental. Yo sé que me estoy extendiendo un poquito, pero pienso que es muy valioso este punto porque ustedes se tienen que dar su lugar. O sea, ustedes son profesionales de real estate. Ustedes no son, no sé, o sea, no están pintados en la pared porque no quiero usar ninguna otra profesión, pero ustedes no están pintados en la pared. O sea, ustedes son profesionales de real estate. Esa persona viene con usted con una necesidad y usted le va a ayudar a solucionar esa necesidad. Pero todo el mundo tiene un presupuesto. Todo el mundo. El que va a pagar cinco mil o diez mil como el que va a pagar dos mil o mil. Todos tienen un presupuesto. ¿Ok? Y dentro de ese proceso de descubrimiento es tu labor, tu obligación realmente entender cuál es el presupuesto de esa persona. De verdad, verdad. De verdad, verdad. ¿Por qué? Porque no, ay, es que está buscando hasta tres mil. Qué maravilla, está usando hasta tres mil. ¿Sí? Tú te ganas tres veces lo que vale la renta si estás rentando. O usted, ¿cuánto se gana si está comprando? Ya está precalificado. O sea, si me entienden, no se dejen deslumbrar por el monto de lo que supuestamente está buscando el cliente porque se sorprenderán. La mayoría de las veces ese no es el número real. El número real es menor. Un dólar o cien o mil, no sé, pero normalmente es un poquito menor. Entonces, cuestionen a sus clientes. Descubren a sus clientes para que se les sea más fácil el hacer los cierres. ¿Ok? He dicho. He dicho. Bueno, no, igual uno se puede quedar aquí todo el día, pero hay que ir cerrando. Yo propongo una ronda de preguntas. Si les puedo mostrar aquí en el, con el computador, lo vamos mostrando, pero si no se han dado cuenta faltan cinco para las doce como en diciembre. Entonces, ¿cómo van? ¿Cómo va la clase? Una pregunta. ¿Cómo va la clase? Lo que me estaba enseñando de la felicidad y el micrófono, lo mismo puede hacerlo para el interno. Sí, pero recuerda que con propiedades que digan que ok, tú advertides. Ahí tú no tienes que pedir permiso, es que no hay que pedir permiso porque con las que hay es suficiente. Ahora, si tú vives en un vecindario, tú sabes que de pronto tienes a alguien interesado, hay tres propiedades ahí que se están vendiendo, no tienen el ok to advertise, llama al río, escríbeles el correo, dile, mira, yo tengo un cliente interesado, puedo promover tu propiedad. más que ser bien insistente porque tú quieres promover ahí en tu vecindario, entonces ahí sí, mándale correo a esos realtors, llámalos, ¿me entiendes? Pero no hay que hacerlo. Vuelvo y les digo, nosotros publicábamos y siempre, por más que publicáramos la dirección, nos preguntaban ¿y dónde queda esa propiedad? Y yo así como que o sea, no ven la dirección, no la ven. Entonces, ¿qué quiere decir? Pon una foto bien espectacular, coloca buenos precios, con eso te van a llamar y con eso te vas a soltar y con eso vas a avanzar. El gancho para que te llame y tú le ofreces a la foto. Ese es el gancho, correcto. ¿Qué más? ¿Dudas? Todo lo que hemos visto hoy no hemos pagado un solo peso por la publicidad. Yo digo, ¿cómo hago para qué? Aquí está María Ok, bueno. Aquí está María Quesada también que nos está acompañando en el Zoom y menciono a María porque ella, al igual que Idalia y que Yalil, también tiene montones de clientes y María, si nos puede compartir la experiencia ¿me estás oyendo? Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. Entonces, me gustaría que nos contaras cuando tú haces publicidad, no siempre, pero muchas veces se hace boost y ella paga 10 dólares, 15 dólares y de ahí la llaman y tiene gente y a toda hora vive full mostrando. Cuéntanos un poquito esa experiencia tuya. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, a ver, les cuento. Paso muchísimo tiempo en el computer. Yo pongo mucho, ¿me oyen bien? Dale que cualquier cosa yo les menciono después. Si me escuchan, yo me estoy moviendo, estoy grabando a mis nietos, entonces, hay bulla atrás. Me corrí para el comedor. A ver, les digo, Marketplace lo muevo muchísimo. Pongo rentas OK to advertise. A veces hay alguna amiga realtor que me dice ayúdame a promover, lo hago, pero el promedio de rentas que yo hago no son costosas. Nunca van más de 1,600 dólares. Hago hasta de 1,200, 1,300. Yo pongo una propiedad y recibo 50 mensajes. De los 50 mensajes, 4 quieren ir a verlo, pero antes yo corrí a mostrar, dije, no, aquí voy a rentar. Hoy en día, no. Yo primero hablo con ellos, les pregunto, en estos momentos no importa tanto el crédito con lo de la pandemia, pero sí el income y el police report. Entonces, cuando ya ellos tienen, veo que ellos tienen eso completo, yo voy y les muestro propiedades. Y por medio de esas personas, si de pronto vieron el apartamento, entonces, quieren un, que puedan tener perrito y no tienen ahí, yo siempre les digo, oh, yo tengo más propiedades que aceptan perrito. Corro como una local MLS a buscar que acepten perrito. Entonces, esos son como leads que uno va cogiendo y gente lo va uno conociendo. Pero cuando tú pagas, cuando tú pagas por publicidad, más o menos, ¿cuánto pagas y en dónde? Yo en Marketplace, porque yo lo comparto en otros grupos, Miami Renta, no sé qué. lo pone en Marketplace y lo publica en Marketplace, como les puse ahorita, pero luego le hace share en los grupos. En todos los grupos de que sean renta, venta, Miami, se vende y se negocia, todo, cosas así. y yo Boost en Marketplace, por ejemplo, pongo cinco dólares para, trato de poner para lo más rápido, para dos días. En esos dos días me entran cantidades de de gente que está buscando puesto en Homestead y la gente les ha gustado el apartamento de Homestead, pero que les queda muy lejos, pero entonces me dicen que les busque uno por las siete, por ejemplo, que mueve mucho eso. Pero yo trato siempre de Boost como cinco dólares según la propiedad. Si es una propiedad de más valor, entonces yo Boost ocho dólares o son nueve. La publica le hace Boost cinco dólares, diez dólares, dependiendo. A la fija se renta, a la fija, se renta. Ahora hay que contestar, yo tengo el Messenger en mi teléfono y entonces ¿El Messenger bajarlo al teléfono para ir contestando? Inmediatamente, ahí va saliendo y me entran directamente los mensajes y yo estoy respondiendo inmediatamente porque Marketplace es un poquito fuerte en eso. A mí me castigaron una vez y me lo bloquearon por tres días. ¿Por qué? ¿Por qué te castigaron? porque tenía como doce mensajes que no había contestado y ellos me mandaron un mensaje y yo no lo vi. Entonces Marketplace es un poquitico así como cuando uno pone muchas propiedades, cuando uno pone poquitas, no, pero cuando ya uno lo mueve mucho, ya ellos están como más pendiente de uno y cuando uno lo boost, en vez de ello ayudarlo a uno, no, no, pero Marketplace es muy, muy bueno, se lo recomiendo. María, ¿y más o menos cuántas publicas tú en el día o en la semana? Yo, según como esté, por ejemplo, esta semana, ayer, tú sabes, estuve médico, hoy, mañana estoy cuidando a mis nietos, entonces para el fin de semana, tipo el domingo, yo pongo tres propiedades o el sábado en la tarde, tres propiedades de diferentes precios, de un cuarto, dos cuartos, una de 1.350, otra de 1.500, otra de 1.600, publico tres, todo el mundo empieza a escribirme, está available, available, entonces yo les pongo sí, si quieren más información, con mucho gusto, pueden llamarme, les pongo mi teléfono. Eso lo haces el fin de semana y en semana publicas. Toda la semana, no, no, esto es día y noche y a veces yo, a veces me ven a mí a las cinco y media de la mañana sentada en mi cama contestando, yo soy full, 24-7. No, pero de propiedades, ¿cuántas propiedades alcanzas a promover una semana? No puedo promover unas cinco o seis porque si no, no doy abasto, o sea, digo, necesito asistente, pero yo lo muevo todo el tiempo, todo el tiempo. Listo, María, muchas gracias por tu experiencia. por tu experiencia. Gracias a ustedes. Gracias, tan bella, gracias. Gracias. Depende de la propiedad, entonces, una propiedad, pero es lo que, miran, ellos dicen, no hay necesidad de pagar, ella paga, le revientan el teléfono y los mensajes, le hace boost y le hace share cojo muchos más leads, pero no siempre cargo. Tiene más exposición, pero no es gran cosa. no, no necesita a Andrea, Andrea, a veces se llama la que trabaja con nosotros. ¿La que ha optado de hablar? No, vamos a contestar. Fernanda. Bueno, ella me enseñó a mí que yo no lo sabía, ella me dijo, cuando tú postes algo, en el marketplace, en el marketplace también, tienes que hacerlo con los grupos, tienes que seguir muchos grupos, grupos de venta, de venta, se vende todo en Miami, en Huntsman, en Jairía, y tú cuando publicas, marcas todas esas, todas, 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 todas las informaciones se van a todos esos grupos. Y eso, sin pagar. Correcto. Hay un montón de gente que le está viendo porque le salen los Facebook a la gente, de los que sí, aunque no te conozcan, pero le salen. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir a Facebook, ir a Facebook y ponen grupos. Así como les mostré que puse la palabra marketplace, coloca grupos y ahí te salen un montón. te salen join, join, join. Entonces, ahí le haces join, 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 join. Y ahí te sale para que te unas a esos grupos y luego, por ejemplo, la propiedad, gracias María, voy a mostrarles aquí rapidito esa parte. A proyección no tienes que pagar. Si no tienes que pagar uno sin salido, pues solo bueno, si no tienes que pagar. No, yo he pagado, yo he pagado renta. Yo he pagado tres dólares, por ejemplo, de cosas que yo quiero que se vean. ¿Llega el cliente más calificado? Llega más, llega más. No te haces calificado. El problema es que tienes la capacidad de responder. No haces nada con pagar y que te lleguen 50, no te respondas nada. Lo que tenemos que aprender es que hay una forma de hacer que se responda automáticamente. Miren acá, por ejemplo, no sé si hay para el programa externo que se llama No sé cómo, que tú tú tienes una respuesta automática y lo tienes en clic y lo tienes en buen ser. Sí, pero por lo menos la primera imagen como ve bien. Sí, pero lo ponemos. Sí, pero lo ponemos. Es lo ponemos. Es lo ponemos. Es lo ponemos. Sí, cuando abren el Facebook, aquí en la parte izquierda, como les mostré ahorita, así como sale Marketplace, sale grupos. Si no le sale, busca. Si yo le hago clic aquí en grupos, miren, por ejemplo, me encanta, Cristina es una ría de nosotros y ahí tiene, ahí en un grupo X, mira, tres habitaciones, dos baños, dos mil quinientos. ¿Sabes que Creelis también te lo puedes hacer ahí? ¿Tienes que ir a Creelis? Yo también te lo puedes hacer de Creelis, pero me di cuenta que cuando lo ponía en Marketplace, como yo sigo Creelis, es ahí, todavía no tengo que solicitarlo. La verdad. Ahí está Creelis, está Monter, no sé qué, tu papá, y ahí tu marca todo eso. Yo sigo mucho Giovanni, Giovanni, yo lo veo en la calle de Giovanni, los grupos, yo me uno a los grupos que ustedes están aquí. Sí. Porque no está, yo sé que se mueve. Sí, está. Porque ahí estamos, nosotros estamos hace mucho tiempo, entonces. yo aprendí la técnica de un, no la técnica, es un riantro así un poco de la calle, yo creo, que yo fui a mostrar una propiedad de una edición en Jallalía y afuera vio un ledero y después le mandé un mensaje de texto, ey, este está rentando su propiedad y bueno, mostréla a mí y todo y el señor me respondió a la noche sí, era un riantro. Tengo esa propiedad, si la quieres ver, pero te puedo mostrar otras propiedades, trae el cheque contigo si te gusta la propiedad me dan el cheque ya de una y después cuando se entreguen las llaves los otros dos cheques. Así mismo. No, ya me han contestado para el que me han contestado ni algo. Para clientes. Por ahí me han contestado pensando que son míos los distintos. Sí, búscame. ¿Sabes lo que yo? Lo que me han llegado muchos de los bienes es por short term, por tres meses, seis meses. Ah, sí. Y yo no le hago caso porque digo, ¿qué comienes me voy a ganar aquí? Mejor prefiero perder mi tiempo en un cliente que esté buscando año completo. Sí, me voy a ganar por dos meses. Sí, entonces uno pierde mucho tiempo con ello porque al final te hacen buscar y no te... es verdad. Bueno, pero entonces en conclusión, Orlando, métete a hacer la publicidad. Ahora, en el Facebook personal hay que tener amigos, hay que unirse a amigos, ¿me entiendes? Hay que unirte a gente. Siempre cuando ustedes se van uniendo les va sugiriendo más gente y más gente y más gente. Como ustedes son Realtors, les va a sugerir un montón de Realtors. Yo lo que hago es mirar, yo medio miro que es un Realtors dependiendo. En este momento a mí me interesa unirme a Realtors porque mi posición es de broker, ¿cierto? Pero ustedes ven que Realtors, ¿para qué lo van a poner de amigos si es competencia de ustedes? Pero acuérdese del amigo que trabajaba en la empresa X y unes y allá y entonces le haces clic invitar amigo, invitar amigo, invitar amigo. En el personal, sí. Pero luego cuando lleguen a la página de negocios de Facebook ustedes le mandan a todos esos amigos que le den like a la página, que se unan a su página para que puedan ver lo de la página. Eventualmente cuando estén más avanzados en Facebook porque Facebook es de trabajo pero hoy en día es quizás la plataforma que más leads puede generar. Más adelante uno puede pagar por Facebook Ads pero eso se hace en la página no en el personal. Entonces por eso soy muy insistente por favor postear una propiedad de la página o una noticia propiedad de noticia propiedad de noticia ustedes ni siquiera han visto y a mí me da a veces como un pequeño mal genio pero es que miren acá ustedes tienen estas noticias son actualizadas por ejemplo mire este junio perdón enero 16 ocho razones para invertir en bienes raíces en Miami y hoy ya ustedes llegan a esta noticia que la tienen en su página y le dicen share le hacen click aquí le hacen click aquí y le muestra la noticia completa espectacular información que le sirve para los posts de Instagram de Facebook de todo y le hacen click en Facebook es más lo voy a hacer y acá me voy a mi página sharing your page Lina Monroy y ocho razones para invertir pero déjeme yo coloco un poquito porque Miami voy a copiar eso porque Miami es un gran lugar para vivir entonces lo pego ay no se me fue ¿dónde era? aquí lo voy a pegar y se me fue post tu Facebook ah bueno pero en el check in voy a poner Miami Miami Florida y eso tengo más y le pongo hashtags a mí me encantan los hashtags sino que como cuando estoy en esta clase aquí abajito le pongo numeral aquí entonces pongo numeral Miami Real Estate etcétera y le digo post tu Facebook y ya entonces el Facebook de ustedes va a ser interesante porque tiene propiedad noticia fotico personal propiedad noticia fotico personal ¿me entienden? entonces una fotico personal que no sea muy personal pues no estoy allá en la fiesta y no estoy no por ejemplo una fotico hoy estoy aquí en entrenamiento estoy en clase me estoy capacitando estoy aprendiendo más motivación no sé qué todo eso ayuda a que tus redes sociales sean más interesantes porque qué jartera que propiedad propiedad se vende se vende ¿a quién le importa? sí para eso está Silo para eso está la verdad pero si le estoy colocando noticias en español que la gente toda afuera lo ve en inglés en inglés en inglés y a mí me interesa hacer el marketing en español esas noticias están como les digo actualizadas miren ocho razones me devuelvo y está cinco cosas que no sabía que un préstamo que un préstamo de VA podría hacer por usted read more ¿por qué comprar una propiedad Miami Beach Orlando? haz clic ahí y comparte esa noticia y luego del Facebook cuando la publicas en tu página le haces share en los grupos y la gente lo va a leer y entonces va a ver que ay mira tengo engagement tengo preguntas tengo de todo luego publico una propiedad ahí están las herramientas es muy sencillo entonces el día de hoy ustedes pueden tranquilamente publicar tres propiedades una noticia una fotito tres propiedades una noticia una fotito hagan eso dos semanas seguidas cojan el hábito y les va a empezar a funcionar y les va a empezar a sonar el teléfono y se van a empezar a volver más expertos y vamos a hacer otra clase más avanzada de Real Estate entonces bueno a los que están conectados nos vamos despidiendo a los que están conectados gracias un abrazo para todos esperemos tenerlos por acá Adriana que rico que te conectaste me encanta bueno ahí se aprende de todo así cojan poquiticas cosas y aprende de todo los queremos mucho chao chao saludos y aquí adelante con ¡Gracias!